SONIC COLORS ULTIMATE Con copyright seguro Hey, hola peña, ¿qué tal? SIXX, somos peligrosos y estamos en lo que he dicho antes SONIC, el nuevo SONIC este va a ir corriendo todo el rato Vamos a ver qué tal está Me pongo a la derecha que tapo como unas estrellitas Pero igual no son importantes o algo Vale, con el analógico derecho no... No hago nada Dios, Dios, que me gorilo A ver Lo típico, vale, aquí nos van a decir lo típico Me va raro el mando, no sé por qué Pero bueno Que si salto, que si rescatar El turbo Me va de FPS es un poco raro Pensaba que en consola iba el fino Saltito ¿Cómo que saltito? Oye, ponte el turbo Pon el turbo Dios mío, chaval Se te puede coger los ni cercanos Pero es que es difícil de controlar Entonces Falta que estén dirigidos Ese ya no lo he hecho Pero da igual Tampoco hace falta darle a todo O quizás sí Vamos a ver, tío Está controlado ya, hombre, todo No pasa nada Venga Joder No No está controlado De FPS me va un poco raro Y esto debería de ir a 140 FPS En él Se pone en 12D ¡Qué locura! Hostia, no eran 3D todo el rato, ¿no? Me falta algo de FPS No sé Y en la grabación lo notaría hasta más todavía A mí me va un poco raro FPS, tío Lástima Pero está guapo, tío Si también se pone en 2D está guapo Pero, coño Quiero cogerme todo esto A veces hay que darse lento, tío Vale, da igual, paso Por el medio Muy rápido, muy rápido Pero me faltan FPS, güey Justo me cambió donde no había nada Punto de control Va, mira, va No, pero... Uy, 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 uy ¿Qué hago? Me estoy dando loco Vale Ya está, ¿no? Tope esto Bien Y en la siguiente Pues vamos de lado, tío Que es como un Sonic típico No sé Pero le veo un toque muy de niño, ¿no? El Sonic ahora Y, claro El Sonic siempre era de niño Quizá Nosotros éramos los niños antes Ahora ya no Ops No sé si... Bueno, si me dejo alguna de lo mismo Veréis que cuando pillas velocidad Se ve rarito Ay, va Pero que lo estoy viendo, coño Esos rebotes tan guapos Eh, cógete esto Eso es para salvar a alguien A ver ¿Quieres subir? No hagas nada Solo sube su No llego más para arriba ¿No teníamos que... Darle a eso? Me estoy yendo para lo que no es Paquete Paquete ¿En serio? ¿Otra vez? Me da paso ya, eh No, eso amarillo está vacío A veces no hay que hacer nada Simplemente darle para el lado Y él ya va por su camino Pero salta más, cabrón No, no Está ahí, coño Está ahí Está ahí Está este Está ahí Ahora Vamos Simplemente Darle para el lado Y ya está A veces Hey, me lo están marcando, tío ¿Será el paquete? Ese es este amarillo Que está vacío ¿Y ahora? ¿Cómo? No entiendo ¿No? ¿Hay quien para arriba o qué? Plataforma aquí De verdad Que vaya empanadilla Que llevas Hey Darle a eso No, hombre Pero para el lado Que no es Joder ¿Por qué no editan más el vídeo, paquetón? Porque vaya Vaya paquetismo Que llevo ahora A ver Eh Puedo irme Pero ¿Por qué me va tan chungo esto? Me voy a ir Me voy a ir Allí no sé si llego Pero me voy a ir No, hombre No, hombre Vamos a ver Turbo No veo nada Hay que dejar apretar el botón Dios mío Dios mío No veo Uy, cómo se va Qué locurón Está guapo Está guapo Sea de niño Sea de adulto Está guapo Que es lo importante Ahora el escalón Me están llamando a mí O qué objetos perdidos Pero si esto ya llevo media hora haciéndolo, loco ¿Qué dices, hombre? A ver ¿Pero qué? Solo era para subir aquí Pero veo que me dejo cosas, ¿eh? ¡Hala, hombre! Esa gilipollas Oye, el manejo no me va muy bien, ¿eh? Uf, uf, uf Un milagro Uf, uf No A final me pincho, tete A ver Con la calma Hay momentos Que hay que relajar al Sonic un poquito Para cogértelo todo Ya está ¿Y eso qué? Eso no puedo, ¿eh? Hay cosas que no veo cómo llevar, tío Ah, espera Por aquí Ahora No Vamos a... Hay que hacerlo bien, tío Venga No voy a poner aire, tío Venga, va Todo por culo Stupid Turbo No tengo Eh Entretente aquí unos saltitos Tengo turbo Vámonos Rompemos Y ya está más Hemos llegado Y cada vez la hago peor Venga, rapidez Eh, what? Ya lo he visto ¡Ay! Pero, pero si no estoy corriendo Ah, sí Ahora sí Vale Vale, solo Pero el turbo ¡Ay, Dios mío, tío! En serio Si te quedas sin turbo Te quedas Pero pocholo, ¿eh? No salte No salte Da igual todo ¿Esto pa' qué es? Teleport Coño, que me equivoco Te quedas sin turbo Y es una putada, eh, tío Joder En serio, tío Me tengo que concentrar, eh Como hable no me concentro Estoy bastante callado Al final Con este juego Sí que estoy calladito Porque No te centra Y mola hacerlo veloz No mola ir a los Sony Lento paquete Mola ir veloz Podríamos parar A romper todas las cajas También Pero no dan nada, ¿no? Parece que no dan nada ¡Ay, Dios! ¿Pero qué? Dios mío, qué mal A eso se ha buqueado y todo ¡Uy, uy, uy! Esto tiene... Ah, no Viene un boss aquí A ver Párate, párate Párate para hacer las cosas Bien, a veces Bien 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 Mal Dios mío Las plataformas No se me dan bien, eh Vale Vale Por lo menos para cogerme Todo lo que hay aquí, tío Vamos, vamos Corre, turbo Joder, chaval El turbo, tío Pierdo el turbo ahí parado Pierdo todo el hilo Pierdo todo el hilo A ver No, y aquí no hay nada más No Hostia, puta Yo creo que ya en Mega Drive Y por ahí el Sony Costaba un poquito De ponerlo en su sitio ¿No? Hasta que te acostumbras Es que el doble salto Aquí no hace ni falta Si salta donde toca No hace falta ¡Joder! Es mucho que falta Con la plataforma, eh Bueno Hasta aquí el día de hoy Me voy a quedar aquí En serio Y se va a acabar el vídeo Aquí A lo paquete Por no saltar bien Cuanto más te pone Peor te sale O sea Corta el vídeo, eh Y ahora volvemos ¿Vale? Porque De verdad De verdad Y ya volvemos ahora Vamos 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 A ver Pisotones Me han dicho pisotones Aquí me han dicho pisotones ¿Vale? Te lo bugueo Vale Eso A mí Todo 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 Venga Hecho Por arriba hay otro camino Me da igual ¿De aquí qué? Aquí no hay nada, ¿no? Hostias Para arriba Eh, para abajo Me cago en Pero para otro lado Venga Turbo Me quedo lento Perdón A ver Sonic Mora cuando va Todo el rato Follado Pero a veces Para, tío Venga Empalme 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 Cógetelo todo Empalme Cuidado Que nos caemos Ahora mismo Uh, uh, uh Turbo Venga Vamos, paro Vale, ahora sí que movemos De la bola Dios mío Qué pequeñito Hay cosas que le hace automáticas Verdad Turbo Uh Hola No he visto nada Esto tendría que ir a 200 FPS En el Perdón, perdón Esto me fue el boloco Hola, no No, no Aquí ya no hago nada A ver Espera, espera Está en el segundo, ¿no? No Mierda Que la liamos No Al final muero ahí No me jodas que voy a empezar No vale Punto control Este punto de control ¿Dónde eran, eh? Más para adelante, ¿no? Esto dónde ha sido En otras plataformas Así Vale Aquí mismo era Aquí sí está Venga, vámonos 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 Paso de todo ya, tío Joder Doble salto mejor Uh, me he dejado uno allí, tío ¿Cómo voy allá arriba? ¿Llego? Justo Que le den, tío Paso Oh, oh Buf, qué rosa más rara Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vale Actívame La escalera No me da tiempo Sí me da tiempo ¿Qué, qué, qué pone ahí? ¿Qué, qué ha pasado? Bueno ¿Pero por qué está radioactivo esto, dice? Salte, salte de aquí ¿Qué, qué? No, hombre Me he parlado que no es, tío Menudo paquete, tío Bueno Pues como primer contacto Lo vamos a ir dejando Pero, 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 a ver ¿Puedo romper esta plataforma, por favor? Que ya lo sé Que puedo romper, tío Pero, tío, donde no es Ahí no puedo llegar Ops Vale Es un buen momento Para irlo dejando Porque se pone lento ¿Y qué hago yo, tío? Ah, ah, ah Vale, por ahí hay que subir Bueno, cuando se pone Si plataforma lento Pues ya Mola ver Sonic la rapidez Y la tiene Pero a ratitos Hasta aquí el día de hoy Dadle al like Y suscribiros al canal Ahí para no perdernos De vista Ah, yeah Comentar lo que sea Ahí abajo Y compartirlo Hasta el infinito Con mucha gente Si eso El like casi me da igual, eh Like o dislike Interactuar con el vídeo Como queráis Adiós